El valor de esta memoria histórica es que los primeros cineastas que van a filmar y hacer testigos de los movimientos sociales de la década del 70 son Jorge Silva y Marta Doríguez porque aquí no existían ni escuelas de cine ni gente que estuviese trabajando el documental. Entonces aquí hay una memoria vital porque nos da una muestra de lo que fueron las luchas por la tierra, lo que es la década 70-80. Nace el ANUC, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, cuyo leme es la tierra para el que la trabaja. Se movilizan los campesinos de Sucre, de Caldas, del Cauca y empiezan recuperaciones de tierras en todo el país. Y se dan muchos congresos. En ese momento, 71, nace el Consejo Regional Indígena del Cauca, que es de gran importancia porque es la primera organización regional indígena, porque venían de dos masacres que habían sido un genocidio con los indígenas de Planas, los guajigos víctimas de la represión. Y entonces, visto que el indígena consideraba menor de edad y sin ningún derecho, se produce estos movimientos de resistencia. Y el Consejo Regional Indígena nace retomando el programa de Quintín Lame, Recuperar la Tierra, la Historia y la Cultura. ¡Viva la Alianza Obrero Campesina y Popular! ¡Bien! ¡Operaciones de Tierra! ¡Bien! ¡Viva la lucha de los obreros campesinos e indígenas! Nosotros éramos documentalistas y teníamos la labor de dejar una memoria de lo que era Colombia en ese momento. Veníamos de terminar Chircales, nuestro primer documental, y empezó el movimiento agrario y naturalmente dijimos, vámonos para el Cauca. Y allá, pues ya había una organización política que era el CRIC. Y ellos vieron Chircales y vieron que éramos gestionistas y nos dijeron, muy bien, ustedes pueden testimoniar nuestras luchas. Era como el compromiso nuestro de que la labor de los documentales era dejar esta memoria. porque nadie estaba filmando en Colombia. Si nosotros no íbamos a filmar, yo hubiera quedado de toda esta memoria de estas luchas. Carlos Lleras, el presidente, quiso una reforma agraria. Y convocaba, yo iba por la radio, va y inscríbase en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. La radio decía constantemente, inscríbase en la asociación y la gente creó la Casa Campesina, creó todo ese movimiento que tuvo tanta fuerza, yo me acuerdo. Yo filmé una recuperación de tierras en Sucre, con Jorge Silva, y eran mil campesinos que entraban a recuperar una tierra, una hacienda, y decía que había policías camuflados, que yo no sé cuánto, que eso iban a asesinarlos. Ellos decían, sí, es posible que me maten, hay que a mi mujer y mis hijos, pero la tierra hay que lucharla. Y entramos esa, yo me acuerdo cuando cantaba Los Gallos, yo estaba fuerte de miedo porque decía que había policías camuflados. Y ahí yo corriendo con esa grabadora detrás de Jorge Silva, filmando mil campesinos entrando a recuperar la hacienda de la viuda Barrios, me acuerdo. Era una lucha en que el campesino decía, me la doy toda, toda porque la tierra es para el que la trabaja. A cambio que ustedes sí saben lo que es el problema agrario, ¿cierto? Apuesto que ustedes sí saben que la viuda Barrios los quiere. Reprimir violentamente metiéndolos a la cárcel. Apuesto que ustedes saben que ustedes tienen insegura la cosecha este año que viene. Esa es la inseguridad social en el campo. Porque si nosotros no tenemos un pedazo de tierra, ¿dónde vamos a parar las viviendas, compañeros? Yo recuerdo que el valor que descubrieron los indígenas cuando empezaron, cuando yo llegué al Cauca con Jorge, los indígenas no sabían que era una cámara de fotos, no sabían que era grabar imágenes, eran siervos de la tierra. Y cuando vieron allá en las haciendas que llevábamos un proyector de 16 y les mostrábamos sus imágenes en la lucha por la tierra, se dieron cuenta del valor de la memoria porque empezaron a matar a los líderes. Y aquí vinieron a pedirnos que hiciéramos una película en memoria de un gran líder, NASA, Benjamín de Indicué. Porque iban al tribunal ruso en Holanda a denunciar como los estaban asesinando. Jorge siempre decía, yo aunque estoy trabajando con pueblos indígenas y campesinos, por eso no descuido la fotografía. Yo quiero hacer la mejor fotografía para, tanto en cine como en la memoria que nos dejó de su archivo fotográfico que es inmenso. Por ejemplo, las luchas del Cauca por la tierra y un archivo valiosísimo, enorme. Las luchas del Cauca y también las luchas de la ANUC. Mismo este afiche que está detrás de mí es una foto de Jorge en Sucre, una recuperación de tierras. El tipo campesino sucreño, con su mochila, su sombrero y su machete. Lo he jurado que lo que mi esposo Justiniano nos había enseñado a mí y a mis hijos, nosotros seguiríamos la lucha así sea que nos cueste la vida también. Porque nosotros no nos vamos a quedar ahí dormidos, porque lo mataron a él, a Justiniano, nos íbamos a quedar durmiendo. Pues nosotros sabremos cómo seguimos la lucha. Porque él dijo, cuando me maten a yo, Justiniano, ustedes y mis hijos no se vayan a quedar asustados. Porque nosotros no nos morimos de miedo, porque para morir habíamos nacido. Pero luchando, y así es que seguiré yo con mis hijos la lucha. Contra la terrateniente y contra el gobierno también, porque gobierno y terrateniente son una sola persona. Es una mujer ejemplar que Trudy lame, porque le matan a su marido y sigue luchando con los hijos. Y es como el ejemplo de estas mujeres que dieron todo por las luchas por la tierra. Que hoy día es muy valioso porque en el Cauca la guerra ha dejado huellas. Huellas de descomposición, huellas de... De que muchos, como nos decían, ahora que estuvimos con los compañeros del tejido. Muchos jóvenes se han ido con la guerrilla. Y muchas jovencitas se han ido con la guerrilla. Engañados porque los cogen allá, por la falta de tierra, por la pobreza, porque hay violencia familiar. Termina yéndose con la guerrilla. Y mujeres como Getrú y Lami es un ejemplo. Que aunque le maten el marido, aunque la saquen de la tierra, siempre dio ejemplo de luchar con sus hijos por la tierra, por su cultura. Son estos ejemplos que hay que revivir en el Cauca. Porque si hay un problema de descomposición ahora, por el problema de la guerra. La guerra contamina todo. Y además tienen allá los cultivos ilícitos como la marihuana, como la heroína. Y hay problemas de drogadición en el Cauca y muy altos en la juventud. Allá tienen la mejor marihuana, la de Corinto. Tienen la heroína de la amapola. Tienen la coca que se da solita. Pues los jóvenes se han metido en el vicio. Y hay que ver cómo logramos que esta gente mire el pasado y mire cómo hubo gente que luchó. Luchó honestamente hasta la muerte, como decía Getrullo Islame, por su dignidad y por su tierra y por su cultura. Es el valor que tienen ahora todas estas memorias y estos testimonios. Gracias. 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 Gracias.